La solidaridad Activa con los compañeros Trabajadores de México en general Y en particular con los mineros Y reclamarle al gobierno de México Estos puntos que hemos planteado a ustedes Como le dijimos al embajador No vamos a dejar de estar presente Hasta que sea justicia Con los mineros Que vuelva el compañero un apoyo de su país Y que se termine la persecución Con los sindicatos mexicanos Agradecemos a todos los compañeros Por estar acá, a todos los sindicatos hermanos Hemos estado reunidos Con el embajador Francisco Guerrero Que le hemos manifestado Que en el día de hoy estamos haciendo Una jornada mundial De solidaridad Con los trabajadores y las trabajadoras Mexicanos y mexicanas Que estamos preocupados Por el avance Del sistema de contratos De protección Que ha llevado A que se disminuya Lo que tiene que ver Con un reclamo histórico De la clase trabajadora Y del movimiento sindical internacional Que es el pleno cumplimiento Del convenio 87 y 89 De libertad sindical Y bajo ese concepto Y bajo ese concepto Nosotros vamos a solidarizarnos Y movilizarnos siempre Porque creemos Que cuando se atenta Con la libertad sindical Se empieza a estigmatizar Al movimiento sindical Que es un bastión importante Para el fortalecimiento De la democracia Creo que hemos cumplido Lo que nos han pedido Los trabajadores de México Que allá también están movilizados Y hay movilización En todas las Américas Y también hemos cumplido Con la confederación sindical De las Américas Que en el día de hoy También en Brasil Están realizando manifestaciones Vamos a seguir en la lucha En cuanto se atente Con los convenios fundamentales De la OIT Y fundamentalmente Contra la libertad sindical Así como lo hicimos hoy Lo vamos a seguir haciendo Y le hemos manifestado esto Al señor embajador Que se comprometió A informarle A su gobierno Lo que ha sido Esta importante manifestación Y esta histórica Movilización Que hoy estamos haciendo acá De conjunto A los trabajadores argentinos Muchas gracias Siga de lucha Internacional de los trabajadores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!